Y hoy te voy a presentar unas bebidas de verano Y de mi lado derecho tengo un clericot Y de mi lado izquierdo una sangría con frutos rojos Ya me está tentando la saliva Arde la garganta señores Está bien buena En la comida transmitimos pensamientos, emociones Salud, Kikio Bienvenido nuevamente a este tu canal de Revolución Verde Por si sabes y si no lo sabes Yo soy Sergio y hoy te voy a presentar unas bebidas de verano Que están riquísimas Y de mi lado derecho tengo un clericot Y de mi lado izquierdo una sangría con frutos rojos Así que aquí te voy a dejar los ingredientes en general Que vas a necesitar para ambas recetas Y sigue disfrutando este video Aquí te voy a dejar los ingredientes en general Que vas a necesitar para ambas recetas Tómale un screenshot y sigue disfrutando este video Lo primero que vamos a hacer es partir nuestra fruta En cuadritos chiquititos La verdad es que si tienes una tabla más grande Úsala porque a mi me encanta batallar Y uso esta chiquitilla que es la transportable Empezamos con la manzana y seguimos con la naranja Tu puedes usar el orden que tu quieras Hacemos lo mismo con el melón, el kiwi Los partimos en cachitos y seguimos Aquí vamos a exprimir el jugo de dos limones ¿Por qué dos limones Sergio? Porque si Lo primero que vamos a hacer es tener una jarrita Esta jarrita es de un litro y medio Agregamos las cucharadas de azúcar Y revolvemos Después agregamos suficiente hielo Bastante hielo Agregamos el spray Tu dejaselo ir sin miedo, no como yo Luego agregamos todas las frutas una por una Utilizamos una botella de vino No utilices un vino tan fino ¿Por qué? Porque lo vamos a mezclar con otras frutas, azúcares Y la verdad se va a perder el sabor 100% Ya cuando agregamos el vino Le vamos a mezclar Pero no mucho No una revolvedera Si no se le va a salir el gas Ya cuando está listo Lo dejamos reposar Y ahora seguimos con la sangría Esta sangría es como la hacían cuando yo era niño Como la hacía mi papá Utilizamos el jugo de cuatro limones Y agregamos el azúcar Y mezclamos, mezclamos, mezclamos Perfectamente hasta que se incorpore Aquí yo lo que voy a agregar es bastante hielo también Y por ejemplo Yo aquí dejé macerando desde un día anterior Los frutos rojos con el vino tinto Mira nada más ya se los agregué Y ahora voy a echarle el agua mineral Yo como ya lo quería hacer rápido Y no quería ir por la pala Utilice el cuchillo Tú utiliza una cuchara más grande Yo voy a utilizar estos vasos para que se vean bonitos Ponemos poquito limoncito a los costados Agregamos los frutos rojos en uno Y lo rellenamos Llenamos el otro con clericot Y así está Ahí me dices tú cuál fue tu favorito Delicioso Y así quedaron nuestras bebidas Te recuerdo que nosotros somos Revolución Verde Un restaurante vegano que está en la ciudad de Monterrey, Nuevo León Y que cuenta con dos sucursales Uno en el centro y uno en el sur Aquí abajo te voy a dejar todos los datos de contacto Así como nuestro teléfono Por si quieres comer algo bien rico y mamalón Ya sabes a dónde ordenar Y recuerda que si estás en Facebook No olvides compartir esta receta Comentar o sugerirla a alguien que tú creas que le va a gustar Si estás en YouTube Suscríbete a nuestro canal Activa la campanita Danos un comentario Esto nos ayuda bastante a seguir creciendo Así que ya te la sabes Por si quieres explorar más recetas Un saludo Hasta la edad de Tamaulipas A Cerebrio Supra Que no se pierden nuestros videos Muchas gracias por seguir apoyando este canal Hasta la edad de Tamaulipas Nueva York, señor De ahí soy yo Por eso me puedo burlar Suficiente martirio Ya me está tentando la saliva Arde la garganta, señores Saludcita A con madre Seguimos probando ahora La sangría Está bien buena La sangría La sangría La sangría